¡Gracias! 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 ¡Dó punto, amigo! Cuidado con el triángulo Ahí va, come dale Jack dale, no te dejes Ahí va, dale Dale, dale, dale Como, como Dale, Luqui Paz, dale Cuidado con el triángulo Jack, Dubriz y Conejito, vamos Ahí va, eh, eh, eh Estabilizo Eh, eh, eh Dale Jack Vuelvo, vuelvo Volvé, sí Jack, no pasa, dale Dale, volvé con la cadera, volvé Jack Keep up Jack, no pasa, dale Eso, dale Muy bien De arriba Dale Jack, pisá, pisá Dale Jack Chubo Dos puntos Dos puntos Eh, eh, eh Eh, eh, eh No, no, no Dalón El soldado Se lo dan por el Dios Pero el soldado da ¡Buena fe! ¡Buena fe!